Pues mire que ya vamos a tener comunicación con el licenciado Salomón Chertorisky, Woldenberg, él es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, y me dicen que ya lo tenemos en la línea. Licenciado Salomón Chertorisky, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola, estimado Eduardo, te saludo con muchísimo gusto a ti y a tu auditorio. Igualmente, oiga, preocupación porque ya ve que ya arrancaron esto de la construcción, bueno, los estudios y los programas y las licitaciones y todo, del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y lo que mucha gente se pregunta y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con el aeropuerto, el AICM, el actual? Gracias, Eduardo, pues esa es la pregunta que creo nos tenemos que hacer los capitalinos, y por ello Miguel Ángel Mancera nos instruyó para que vayamos de manera abierta, transparente, de cara a la ciudadanía de esta ciudad, ir dialogando y reflexionando de qué tendría que pasar. Y déjame te digo la importancia, son 710 hectáreas, Eduardo. Esto es más grande que las tres secciones de Chapultepec, es más grande que el CU, es dos veces y media el Central Park. Es decir, es un terreno que además está a cinco kilómetros del Zócalo Capitalino, es un terreno que representa una gran oportunidad de transformación urbana y de planteamiento urbano para nuestra ciudad. Gigantesco el espacio, ¿no? Inclusive se dice que la energía que consume el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México equivale a lo que consume en un día la ciudad de Monterrey, ¿no? Es un territorio importantísimo. Entonces sí, efectivamente, Eduardo, en el momento que el aeropuerto nuevo empiece a funcionar, pues se trasladarán los vuelos y tendremos la oportunidad, los capitalinos, de tener un terreno que no se da en zonas tan densamente pobladas como la nuestra, pues prácticamente ya nunca en la historia. Tenemos la oportunidad de en ese terreno visualizar, vislumbrar, pues qué queremos para el futuro de nuestra ciudad. Y creo que ahí es lo que, pues, estamos convocando. Estamos convocando a empezar una reflexión seria de qué tendría que suceder. Ahora, no partimos de la nada. Tenemos ahora en septiembre un foro internacional en donde hemos invitado a las experiencias de otros países que han mudado a aeropuertos en la última década y escuchar de ellos y de viva voz de quien lo hicieron qué pasó con los terrenos que dejaron. Es el caso del terreno que deja el aeropuerto Tempelhof de Berlín, Alemania, que 438 hectáreas se mudaron. Es el caso del aeropuerto Mariscal de Quito, Ecuador, que es mucho más chiquito, como 140 hectáreas, en el centro de la ciudad. Y es el caso del aeropuerto Robert Mueller de Austin, Texas, que también tuvo una solución diferente. Vamos a traer a quienes encabezaron los proyectos de qué sucedía con esos terrenos, pues para tener un referente vamos a escuchar a los especialistas, urbanistas, arquitectos, economistas, y con la voz de expertos y también con la voz de la ciudadanía vamos inconformando lo que será la opinión de la ciudad, Eduardo. ¿Y esto cómo lo van a lograr? ¿Pretenden hacer un panel? ¿Quiénes estarían propuestos para ser incluidos o invitarían a la sociedad toda para que participe? Mira, este 22 y 23 de septiembre vienen, como te decía, la gente que participó en estos tres procesos. A eso se le va a sumar, no un aeropuerto, pero sí lo que los urbanistas consideran como de una ciudad grande la transformación urbana más importante de los últimos años, que es el caso de Seúl-Corea, en donde ya están tirando segundos pisos y están replanteando la forma en la que se visualizaba la urbanización. Y tendremos también la opinión, por supuesto, del gobierno federal, y reitero, de expertos desde el urbanismo, desde las preocupaciones medioambientales, desde la parte económica, para ir conformando una idea de hacia dónde se puede dirigir. Yo te diría, Eduardo, que en este momento el tema es así como que le hicimos, ahora sí que nos borramos el cassette para poder partir a la discusión sin prejuicios. Es decir, todo cabe, todo puede hacerse en ese terreno, y hay que pensar con toda seriedad, porque es un proyecto para dos generaciones de capitalismo. Pero fíjate que ahí lo importante, señor secretario, es que se respeten las decisiones, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se fue la Chrysler de ahí, de la zona de Polanco, de Ejército Nacional, y los terrenos supuestamente se le habían donado al gobierno del sitio federal para hacer un parque, un bosque en esa zona. Y ahora vemos que está Ciudad Slim ahí, nada más ni nada menos, ¿no? Pues mira, creo que tenemos experiencias que han resultado bien, experiencias que no han resultado con una buena planeación, pero pues yo te diría Ciudad Universitaria se planeó y se logró muy bien. Y estamos hablando, Eduardo, de 710 hectáreas y tenemos el tiempo suficiente para establecer una visión y para establecer y dejar con toda concreción lo que ahí tiene que suceder. Porque esto le tocará a varios gobiernos, esto le tocará a otra generación quizá concluirlo, en fin. Necesitamos y tenemos la oportunidad y tenemos el tiempo suficiente para hacer las cosas muy bien, Eduardo. Secretario, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Secretario, en su visión alcanzará este trienio que le queda al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para por lo menos tener afianzado el inicio del proyecto? Mira, el inicio no. En lo que queda de administración no va a haber una mudanza del aeropuerto, pero sí alcanza y hay el tiempo suficiente para dejar un proyecto ya muy armado, ya con todas las consideraciones y ya muy bien y de manera muy transparente comunicado y dialogado con los capitalinos. En ese tema, señor secretario, los terrenos actualmente son del gobierno federal. Sí. ¿Lo que ustedes buscarían sería que pasaran a ser parte del patrimonio inmobiliario del gobierno del Distrito Federal? Mira, no es necesario, no es necesario, siempre es una posibilidad, pero sin importar la propiedad del terreno, Juan Carlos, el uso de suelo, es decir, lo que ahí se puede y no se puede hacer, es una potestad 100% de los capitalinos. ¿Qué uso de suelo tiene ahorita esta área? Es aeropuerto. Aeropuerto. Sí. Y tendría que haber un cambio de uso de suelo para poder desarrollar otro proyecto, me supongo. Tendríamos que plantearnos, con todas las variables, reitero, ha habido el planteamiento de muy prestigiados arquitectos en que podría ser una zona lacustre, un proyecto hídrico y de bosque, y creo que cabe todo. Cabe plantearse la variable medioambiental, también la variable económica y social, también la variable cultural, universitaria, es decir, creo que tendremos, por eso decía hace un momento a Eduardo, creo que tenemos que arrancar este proceso sin prejuicios, sin determinar a priori qué podría o no podría haber, creo que cabe todo y que nos podemos dar el tiempo, porque lo tenemos, para reflexionarlo de la manera más seria. Y definir de alguna manera lo más pertinente y lo que mejor convenga a la ciudad y a los ciudadanos, a quienes habitamos en la Ciudad de México. Señor Secretario, hay un tema que me llama a mí mucho la atención, que es el problema que se está viviendo en China. Yo sé que tú, obviamente eres el Secretario de Desarrollo Económico del sitio federal, a lo mejor nos puedes dar una luz, ¿no? Fíjate que allá en China tienen problemas graves y están empezando a vender todo lo que, los casi cuatro billones de sus reservas que tenían fundamentadas en bonos de esos de Estados Unidos. Y la confianza se está cayendo mucho ahí. Esto ha generado que el dólar en México esté altísimo. Las oportunidades, obviamente, que tenemos con el petróleo también se han disminuido prácticamente un 25% cuando tenemos petróleo muy barato, al 50% de los que estaba en su cotización más alta. Y por el otro lado se ha caído nuestra producción y las ventas a China y al extranjero pues simplemente se las están comiendo los americanos. Las posibilidades de mejor desarrollo económico en México se han hecho difíciles. ¿Han pensado ustedes en impulsar esto que es el sector turismo en México como para generar nuevas posibilidades de ingresos? Mira, Eduardo, es muy amplia tu reflexión. Yo te diría lo siguiente. La Ciudad de México es el motor económico de nuestro país. Es una quinta parte del Producto Interno Bruto con características muy diferentes. Aquí casi el 90% de la economía está basada en servicios y consumo. Somos una potencia en servicios financieros, en servicios inmobiliarios, en servicios corporativos y creo yo que una de las trazas fundamentales para el bienestar de los capitalinos está en seguir atrayendo inversión inversión que permita que los capitalinos tengamos empleos bien remunerados. Entonces, una de las primeras líneas es seguir potenciando con toda fuerza la inversión de alto valor agregado que genere riquezas. En lo que va de la administración de Miguel Ángel Mancera, la verdad, se han logrado importantes inversiones. Estamos platicando con el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, Salomón Chertorisky. Licenciado, te preguntaba hace un momento si se están aprovechando las políticas públicas en el Gobierno del Distrito Federal para aprovechar ese momento que se está viviendo. Dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ya ves que el dólar está altísimo. La vocación de la Ciudad de México podría incentivar políticas para generar turismo y que venga a generar empleos y desarrollo. Sí, por supuesto, te decía, la inversión, la ciudad sigue y con todo esto además pues con unos costos muy competitivos para la instalación de centros corporativos globales, de centros de servicio. La empresa Cisco ya instaló su centro mundial de servicio aquí en la ciudad. La empresa Ericsson ya tiene contratados más de 4 mil ingenieros jóvenes capitalinos y desde la Ciudad de México se asegura las líneas telefónicas de Estados Unidos y de Canadá. Tenemos que seguir atrayendo esta inversión de gran valor agregado que permite empleos bien remunerados. Ahora, por el otro lado, Eduardo, yo te diría es una ciudad en donde tenemos la gran mayoría de los negocios pequeños. Tenemos que seguir haciendo que el día a día de quien tiene un negocio, una miscelánea, una estética, una panadería, sea cada vez más amable, más sencillo, que los trámites, los permisos, la no corrupción, sean el hecho que la constante y tenemos que hacer la vida muy fácil para los negocios, en eso estamos trabajando, mecanismos de financiamiento, en fin. Y por último, te diría, en estas condiciones, Eduardo, más que nunca tenemos que regresar con fuerza al diálogo y al debate alrededor del incremento del salario mínimo. Los números que nos da a conocer la ENIC de este año, los números de pobreza nos muestran nuevamente la constante caída del ingreso.